Rocío Flores nos cuenta que está muy contenta tras los resultados de su última operación. En el último año hemos visto cómo ha evolucionado el físico de Rocío Flores. Ella responde que lo volvería a hacer, pues se siente mejor y más segura de sí misma. Lo cierto es que está preciosa. Vamos a ver qué nos dice Rocío. La realidad es que me veo bastante bien y estoy súper contenta. He oleado el cuerpo, antes era más recta y ahora se me ha quedado esta parte muchísimo más definida. La mesa también presenta. Alguien muy sabio me dijo el otro día, Rocío, si yo te enseñase fotos tuyas anteriores, digo, uy, si me estás diciendo esto, yo creo que entonces sí que repetiría. Yo estoy muy contenta y no me arrepiento para nada. Porque quiero daros las gracias a todo el equipo de bruseras. Estoy muy, muy agradecida. Así que os quiero.